Música Que no te va a prestar más el carro ¿Qué? Que Watusi es rey Espera ¿Quién es el rey? Watusi ¿El flaco? Si, está en guerra y no te va a prestar más el carro Mira, vas a ir inmediatamente Y le vas a decir que es un flaco sinvergüenza En segundo lugar, y que esto quede muy claro Le vas a decir que se come el carro Y si le vuelve a la rueda, que se la quita Y se la coma después Y eso fue lo que dijo Magenthal Eso mismo Magenthal Pero que falta de respeto Que atropello a la razón Es que ya no existe respeto hacia nada Ni tan siquiera hacia los monarcas Mira, vas a volver ahora mismo a donde el sonajera Que se retracte Si no, le declaramos la guerra Y seremos implacables con él No, 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 Watusi Ya está bueno, ya mira Yo no voy a andar como los muchachos Llevando mandaditos de aquí para allá Y de allá para acá en los juegos No, 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 Watusi Con que el sonajera Anduvo metiendo ideas subversivas y extranjerizantes En tu cabecita, eh No, 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 Watusi Mira, lo que pasa es Eh, Watusi Que mira Ya, ya los reyes Los reyes no mandan Watusi Mira, no, ahora manda Eh, si ya, mira Ahora manda La democracia Si, Guatutti Espera tu momento Espera tu momento Viva la democracia Abajo la monarquía Viva la democracia Abajo la monarquía Viva la democracia Eso es Eso es Abajo la monarquía Viva la democracia Viva la democracia Viva Viva la democracia Abajo la monarquía A partir de ahora Levanto mi campaña electoral Y te nombro a ti Generalísimo De mi candidatura De tu candidatura Si Tu lucha es mi lucha Juntos Estaremos por el camino de la libertad La democracia Y el progreso Entonces Voy a ser presidente yo ¡Gnafle a la primera magistratura! 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 No tengo muchas experiencias que tú Más que tú Como gobernante Una semana fui rey Y la otra Fui presidente Y ahora Voy a ir a las reelecciones No, 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 Guatusi Ahora me toca a mí No Mira Te nombro al primer ministro No, 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 no No, no, no Oye Te mando de embajador A una ira exótica No, Guatusi, no Te hago Una fiesta grande Con virus Y empanadas ¡Que no, Guatusi! ¡Que no! Así que ahora No me vas a escuchar No, no, no No es eso, Guatusi Así que ahora Ni se puede hablar aquí No, no se puede Espérate, mira Ahora no hay posibilidad de diálogo No Pues mira, Guatusi No renuncio Ni renunciaré Y ahora Voy a ser presidente Con todos los derechos Y sin ningún deber Voy a ser Dictador No renuncio Ni renunciaré Hola ¡Ay! Yo venía a que me prestaran el carro El carro no se presta Yo lo presta ¡Tú te callas! Eh, yo venía nada más que me prestaran el carro ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si te anexas a nuestro territorio Tendrás el carro y alguna que otra garantía ¿Sigue con algo aquí? Oye, esto es muy serio Bueno, ¿y cuáles son las reglas del juego? La regla del juego es una Yo mando porque soy Dictador ¿Y por qué eres dictador? Porque las circunstancias históricas me obligan ¡Me obligan! ¿Qué circunstancias? Yo no sé Pero yo estoy cansado ya del jueguito este Oye, ñafri Oye ¿Por qué no nos juntamos nosotros dos Y tiramos a partir al claco? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está pasando ahí? Eso, 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 majera Tú te presentas como presidente y yo te apoyo Tenemos una noticia acá con Muno y Cargo Oye, ñafri No te permito que esté tan contento Yo presento mi candidatura presidente con apoyo de ñafri Así que un voto, dos votos ¡Viva Zona Guerra! ¡Viva Zona Guerra! ¡Viva Zona Guerra! ¡Zona Guerra, presidente! ¡Viva Zona Guerra! ¡Zona Guerra! ¡Zona Guerra! ¡Zona Guerra! ¡Zona Guerra! ¡Viva Zona 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 Guerra! ¡Presidente! ¡A trabajar! ¡Eso! ¡A trabajar! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡A trabajar! ¡Eso! ¡A trabajar! ¡Ahora sí! ¡Vamos a trabajar! ¡Eso! ¡A trabajar! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Es así como se prospera! ¡Trabajando! ¡Eso! ¡Vamos a... ¡Echo pues! ¡Sí! ¡Ay, oye! ¡Ay, oye! ¡Ah, pero...! ¡Ahora se subieron los dos en el carro! ¡Son ajedita! ¡Tú no me dijiste que entre los dos iban a tirar a partir al flaco! ¡Sí! ¡Pero eso es de poco a poquito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Tiene que ser ahora mismo! ¡Son ajedita! ¡No! ¡Mira! ¡Si sigues reclamando, vas a ir preso! ¡Soy preso! ¡Preso vas a ir! Gracias por ver el video. ¡Ya está bueno! Yo no voy a seguir acardeando el padre sinvergüenza a hacerlo. ¡Ya no vuelvo más! ¿Pero qué significa esto? Mira, te vas a poner inmediatamente a trabajar o si no vas a ir preso. Mira, sonajera, si me sigues molestando, te voy a dar con este palo en la cabeza. Oye, mire este gallo, ¿no quiere trabajar y dice que me va a pegar? Debido a la mano blanda de mi sucesor, la autoridad ha sido sobrepasada. Por lo tanto, me asumo mi cargo de dictador. Ñafri, vas a ir inmediatamente a trabajar o te envío a la Torre del Tormento. Mira, jugatuzzi. ¿Tú ves por aquí? Pues ya no ves y me voy y me llevo al carro, que me pertenece mucho más que usted. No, nada. Oye, mi hijo, pero mira. Se llevó el carro, papá. Se llevó el carro. digame usted que lo vamos a hacer ahora el ñafle era el que sabía donde encontrar los mejores hierros y las mejores botellas y tenía buena suerte una vez se encontró una botella de cristal es verdad después de todo lo que tú abusaste de él yo si tú no 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 cuando yo llegué ya tú habías empezado con el jueguito estuviste una semana de rey no y muy buen rey que fui y otra semana de presidente fue un paso de avance haber pasado de la monarquía a la democracia si, si un avance para ti que se quita arriba el carro y después además fuiste dictador pero don ajérez hay circunstancias que obligan a uno a ser dictador circunstancias circunstancias sí sí, circunstancias y cuando gobernaba yo me acarreaba a mí solito y cuando gobernaste tú tuvo que acarrearlo a los todos sí, porque tú te subiste sí, porque tú me invitaste no, yo te invité a ti para la transmisión del mando y te quedaste toda la semana no vamos a sacar la obra nada con estar discutiendo ¿qué vamos a hacer? qué sé yo tú no eres de la brillante idea ¿qué se te ocurre ahora? sonajera sonajerita me parece que vamos a tener que trabajar hoy si, lo dices así como si tuviera dolor de barriga es que uno se acostumbra a no trabajar y que lo hacen acarreando en el carro si crece más sin hacer nada eso como mucho pero lo que más rabia me da es que vamos a tener que empezar a nivel de saco vamos a tener que trabajar a nivel de saco como hace 15 años vamos a trabajar vamos a trabajar y vamos a recoger muchas más cuestiones que ñafle tú estás loco tú no ves que ñafle tiene el carro mira porque no hacemos una cosa mejor vamos donde ñafle y le pedimos disculpas le decimos que se terminó el huequito no, 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 no para que me diga mira por el huequito de nuevo no, 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 no pero tú tuviste la culpa mira vamos donde ñafle le pedimos disculpas les decimos que ya se terminó el jueguito y que nadie se va a subir arriba del carro así podremos ponerle un segundo piso al doloroso no, o mejor comprémonos un camión eso vale mejor dos camiones oye oye ñafle queremos hablar contigo ¿qué quieres? conmigo no hables mira queríamos pedirte disculpas ya se terminó el jueguito nadie se va a subir arriba del carro ñafle yo te prometo que más nunca me voy a tomar tu desayuno bueno está bien entonces ahora a trabajar gracias ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.